Colosenses, Colosenses en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3 y busquen el versículo 1 y vamos a leer hasta el 4 si ya lo tienen vamos a leerlo todos como si estuviéramos cantando todos los versículos 1 hasta el 4, todos hermanos, si ya lo encontraron Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice así si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria palabra de Dios, tome su asiento tenemos bases doctrinales de la iglesia evangélica centroamericana son bases doctrinales donde ponemos nuestra confianza que eso es lo que enseña la Biblia por ejemplo nuestra base doctrinal 1 cuántos se acuerdan ahora que el hermano vicepresidente no está no los va a poder ayudar usualmente él nos ayuda mucho cuántos se acuerdan de la base doctrinal número 1 hermanos wow que bien así es la base doctrinal 2 wow un aplauso para Willy que los tiene bien escritos y base doctrinal número 3 amén ahora y estamos en nuestra base doctrinal 4 creemos creemos escuchen esto la base doctrinal número 4 creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo eso es todo lo que tienes que grabar lo demás vamos a ir aprendiendo creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo el agente de la regeneración de las almas y de inspiración de las santas escrituras que sea al que cree habita en el corazón y lo reviste de poder para el servicio mediante la obediencia y que se contrista y se apaga cuando se le resiste o se le desobedece la semana pasada hermanos dimos introducción a nuestro base doctrinal 4 la cual se trata de creer escuchen son dos cosas nomás que quiero que ustedes memoricen conmigo la cual se trata de creer en la personalidad y deidad del Espíritu Santo como dije la semana pasada hay tanta confusión acerca de la tercera persona de la Trinidad incluso su existencia misma ha sido ignorada y su ministerio malentendido podemos tener como nuestro base doctrinal la personalidad y deidad del Espíritu Santo pero si no entendemos la personalidad y deidad de él entonces creemos en alguien que no conocemos cierto o no es cierto si no entendemos la personalidad y la deidad del Espíritu Santo entonces estamos creyendo en alguien que no conocemos y quien sabe si es el verdadero Espíritu Santo que estamos siguiendo ya que en nuestro tiempo se le atribuye toda clase de cosas al Espíritu Santo cierto o no es cierto pero en realidad no es el quien hace todo lo que se le atribuye por ejemplo la embriaguez en el Espíritu Santo ¿han escuchado eso? la borrachera del Espíritu Santo el ataque de risa del Espíritu Santo o el Espíritu Santo injertando dientes de oros eso es grave es un error de nuestra parte es como seguir a alguien que no conocemos creo que usted en ese sentido es muy cauteloso no creo que es capaz de seguir a un extraño solamente un retrasado mental es capaz de seguir a un extraño correcto o alguien seguirá a un extraño ¿ustedes seguirán a un extraño? no verdad solamente alguien que como dicen nuestros amigos por ahí alguien que le falta un tornillo haría eso pero en lo espiritual hay muchos retrasados mentales que les falta un tornillo dicen creer en el Espíritu Santo pero no saben en realidad si eso no es solamente porque Juan el Bautista vio el Espíritu Santo en forma de paloma Juan 1.33 al 34 ahora pintan alguna imagen de una paloma en sus templos y atribuyen esa imagen al Espíritu Santo y algunos van más allá y dicen que ven al Espíritu Santo volando en sus templos y que llega a posar sobre cierta persona ni que fueran Cristo para que el Espíritu Santo posee sobre ellos si el Espíritu Santo llegó a posar sobre Jesús en el bautismo de Jesús es porque era una señal para Juan el Bautista para reconocer que era Cristo el que está siendo bautizado hermanos el Espíritu Santo no llega sobre nosotros no viene a posar sobre nosotros no Él está en nosotros mora en nosotros vive en nosotros come con nosotros donde quiera que andamos Él está con nosotros Él no viene a posar sobre ti cada vez que usted viene en el culto Efesios capítulo 1 versículo 13 vayan ahí Efesios capítulo 1 versículo 13 ¿están ahí? léenlo conmigo en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad es esta el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él ¿qué pasó? fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la avanza de su gloria escuchen eso ¿dónde está el Espíritu Santo según lo que estamos leyendo? en nuestro corazón estamos sellados con el Espíritu Santo entonces ¿qué es eso que ven las personas llegar sobre algún cristiano? Él está en nosotros el Espíritu Santo dice es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo el que no tiene el Espíritu Santo quiere decir entonces que no es de Dios el que aún todavía está esperando que viene el Espíritu Santo poseer sobre ti ¿están aquí hermanos? así que te invito a conocer la personalidad del Espíritu Santo por medio de la Escritura claro no vayan a pensar que va a llegar hoy sobre ti no, no, no sino vamos a conocer la personalidad del Espíritu Santo por medio de la Escritura la palabra inspirada por él mismo así que número uno vamos a estar estudiando quizás unos un mes dos meses el Espíritu Santo número uno la personalidad del Espíritu Santo la personalidad escuchen esto hermanos no se desvíe el Espíritu Santo de Dios es una persona es una persona así como el Padre y el Hijo son personas y por lo tanto el Espíritu Santo experimenta todos los elementos puros limpios inmaculados propios de una personalidad divina cuando digo que el Espíritu Santo cuando digo que el Espíritu Santo es realmente una persona estoy diciendo que él es un ser personal y no algo impersonal o sea no es una energía saben que es una energía verdad alguien que cree que hay malas energías alguien que cree que es un poder no, no, no él no es una energía no es un poder él es una persona él es una persona claro él no tiene hueso y carne como usted y yo pero tiene una mente escuchen esto tiene una mente es intelecto él piensa vayan conmigo en Romanos 8 27 ocho romanos 8 27 más el que escundriña los corazones sabe cuál es la escuche intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos escucha que es el Espíritu Santo es intelecto cuando dice más el que escundriña los corazones está hablando del Hijo de Dios como vemos en el versículo 34 más abajo dice que sabe cuál es la intención del Espíritu escuchen eso dice la intención del Espíritu tiene intención porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos es intelecto tiene mente intercede por nosotros qué maravilla tenemos nosotros hermanos disfrutamos el ministerio intercesor tanto del Hijo como del Espíritu Santo escuchen esto o sea no solamente está Jesús intercediendo por nosotros sino también el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros porque porque es una persona tiene mente intelecto no solamente tiene intelecto también el Espíritu Santo dice escundiña la mente humana según primera a Corintios capítulo 2 versículo 10 no solamente es intelecto sino también escundiña la mente humana saben qué quiere decir escundiñar estudia la mente humana él sabe lo que está en tu mente y en tu corazón están en primera Corintios capítulo 2 versículo 10 leemos pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escundiña aún lo profundo de Dios wow aún lo profundo de Dios dice tan grande el Espíritu si te fijas en el versículo anterior a este en el 2 9 Pablo parafraseas a este a Isaías 64 4 y escribe antes bien dice Pablo como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman y el 10 dice se nos dice que Dios nos revela por medio del Espíritu Santo las cosas celestiales hermanos voy a hacerles una pregunta y terminamos hoy llegamos a nuestra conclusión usted en esta hora tiene tienes el Espíritu Santo escondiñando tu mente y tu corazón como estás con él cuando alguien que tiene el Espíritu Santo morando en él que es el que escondriña tu mente y tu corazón y cada paso que das va conforme a la voluntad de Dios tiene razón el apóstol Pablo cuando dijo en Colosenses 3 donde estuvimos y están ahí nuestra lectura de antesala tiene razón el apóstol Pablo cuando dijo en Colosenses 3 2 poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra escuchen esto no sé si están entendiendo esta palabra poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra voy a hacerles una pregunta usted conoce lo que está ahí arriba o tienes los o no puedes ver como yo sin lentes puedes poner tu mirada en las cosas de arriba ahorita mismo como estás puedes ver lo que hay allá en el cielo o no y si usted dice bueno pastor realmente no tengo la vista espiritual 20 por 20 los que no entienden que es 20 por 20 es alguien que puede ver muy claro que tiene la visión 20 por 20 eso cuando vas al doctor y te dice tienes una mirada una vista tu ojo es 20 por 20 quiere decir que no necesitas lente ahora tu ojo espiritual como está está 20 por 20 puedes ver las cosas de arriba o aún todavía no cómo vas a poner tu mirada en las cosas de arriba si no las puedes ver imposible y cómo las vas a ver si usted no tiene el Espíritu Santo y cómo vas a obtener el Espíritu Santo si usted no pone atención a esto y cómo va a poner atención a esto si usted no viene a culto si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria porque porque tenemos el Espíritu Santo palabra de Dios oramos amén amén amén